Encuentro informa Por corrupción, 2.404 investigaciones en trámite 2.348 indagatorias son por abuso de autoridad 64 por peculado y 15 por enriquecimiento ilícito Según el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez Hay indagatorias abiertas, 2.404 expedientes 1.195 averiguaciones Y 1.098 carpetas de investigación Es lo que se tiene en este momento ante la Fiscalía General de Justicia Podrían, por supuesto, todas estas investigaciones Apuntar también al exgobernador Gabino Cue Montagudo De hecho, sería en un momento dado inadmisible Que no se pensara precisamente en el exgobernador Gabino Cue Y solo funcionarios menores Peña Nieto ha utilizado más al ejército que Felipe Calderón La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados Para autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública Ha sido catalogada como golpista Por 264 organizaciones de la sociedad civil Pues advirtieron que crea un marco de operación militar Sin rendición de cuentas ni transparencia Maquinaria del fraude electoral ha comenzado a operar El precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Mitt Es un político experimentado, de mano terza Pero que encubrió actos de corrupción e irregularidades Como la creación del Fobaproa Los gasolinazos de 2017 Y que se negó a combatir la corrupción de Rosario Robles En la Secretaría de Desarrollo Social Así lo sentenciaron los panelistas de Encuentro Sabatino Encuentro informó